Hola Néstor, buenas noches. Hola Néstor, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Aníbal? ¿Cómo andás? Buenas noches a todos los participantes de la charla. Acá estamos con el doctor Marcelo Ceruti. ¿Estamos ahí? ¿Estamos Néstor o no? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Estamos... Estamos Aníbal. Esperar que se sumen algunos participantes o vos disponés. Yo tengo un inconveniente con la computadora para poder compartir imágenes. Así que nos vamos a tener que poner de acuerdo para que ustedes me vayan pasando las diapositivas. Son 30 diapositivas. Bueno. Correcto, no hay drama. Vos nos vas avisando cuando van pasando la próxima y no hay drama. Y acá lo manejamos. Bueno, bueno, perfecto. Esperamos 5 minutitos más y arrancamos Néstor. Sí, sí, correcto, correcto. Sí. Vamos a tratar de generar un espacio a través de los chats para que vayan haciendo las preguntas a medida que se vayan disponiendo las diapositivas. Y no se olviden. Y después vamos haciendo un alto y vamos contestando o las dejamos para el final. Así somos didácticos. Yo voy a tratar con cada diapositiva de generar al final de cada diapositiva un interrogante para llamar la atención si pudieron entender lo que les dije. No hay problema. Hace más o menos 40 minutos más o menos de extensión. Y luego se va a sumar María Julia Hortensi que es la nutricionista. Perfecto. Correcto, correcto. No hay problema. Eso manejalo vos con la dinámica que vos tengas para la charla no hay inconveniente. Bien. Vos tenés, Aníbal, en tu celular tenés el PowerPoint. Ya está, si lo tiene la persona que administra la actividad, tiene el PowerPoint. Ya está, tranquilo. Bien. Para los que están presentes, buenas noches para todos. Ahí te veo vídeo. Estás ahí. Buenas noches. José, lo que está con el mate, pero está... Está feliz con el mate. Espero que mi internet me acompañe, porque a esta hora, a esta hora, para nada, tiene bastante lentitud. Las dos señales de cable que tenemos son bastante inestables. Así que espero que no tengamos que interrumpir. Vamos a tratar de disfrutarlo. Bien. Vamos a ver si podemos disfrutarlo mejor que el partido de anoche. Bueno, a la lucha de arriba es complicado. Alguno lo habrá disfrutado. Yo esperaba otro resultado antes de los 30 minutos del primer tiempo. Resulta que se dio al revés. Pero bueno, no se le puede reclamar nada. Hace un año yo compartía Donofrio, no me lo dejé solo a Gallardo. No le vendás todo el plantel. Resulta que hoy pretendemos jugar la final con 7, 8 jugadores de calidad que teníamos hace un año. Así que es difícil. Es difícil. Hay que ser hincha en las buenas y en las malas. Bueno, cuando quiera. ¿Querés iniciar con una presentación, Aníbal? Dale, Aníbal. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros estamos hoy iniciando una serie de charlas desde la municipalidad. En esta sala tan linda que se inauguró ayer. Donde desgraciadamente no podemos tenerlos a todos presentes. Debido a que la pandemia, cuando pensamos hacer la charla, era presencial. Pero bueno, no ha traído inconveniente la pandemia. Y tenemos que hacerla en forma virtual. Ojalá que la puedan disfrutar. Tenemos dos personas que nos van a llenar de conocimiento. Como el doctor Rodero. Néstor Rodro. Y María Julia Hortensi. Néstor va a hablar sobre la actividad física en pandemia. Y María Julia va a hablar sobre la nutrición. Yo para algunos que no conocen al doctor Rodro. Quiero comentarles. Pero previamente, acá al lado mío, está el director del área de salud de la municipalidad. El doctor Ceruti. Que también es colega del doctor. Es cardiólogo. Y bueno, junto con él pensamos una serie de charlas. En este caso, vamos a abarcar el tema de actividad física y nutrición. Y dentro de una semana, están todos invitados para el mismo día, en el mismo horario y en el mismo lugar. Como dicen algunos en el mismo canal. Donde vamos a hablar de psicología y adicciones. Así que lo esperamos también para la semana que viene. Bueno, para presentar al doctor Rodro. Quiero comentarles que es, primero, profesor de educación física. Es médico cardiólogo. Especialista en cardiología, ejercicio y medicina del deporte. Coordinador del Instituto de Ciencia del Deporte en Paraná. Para los que conocen Paraná, está a una cuadra y media de la plaza central. Al lado del diario, está ese instituto. Ex presidente de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos. Coautor del carnet de salud médico-deportiva. Como responsable del área de salud del COPRODE. En el periodo 96-2008. Así que me pidió que sea escueto en cuanto a su currículo. Porque es extenso. Como verán cuando escuchen su alocución. Van a encontrar un montón de conocimientos que él nos va a brindar. Y ojalá que lo puedan poner ustedes en práctica en su lugar de trabajo. Muchas gracias. Y bueno, el doctor le va a dar un saludo acá al doctor Ceruti. Para todos ustedes también. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo el profesor Aníbal Lanz. De acá, desde la Municipalidad de Crespo. Con este salón justamente que hemos inaugurado. Tenemos la intención de mantener este ciclo de charlas. Y tenerlo a doctor Lodolo con la experiencia que tiene. Ya sea con los dos títulos que tiene. ¿No es cierto? Fundamentalmente profesor de educación física. Y médico cardiólogo. Especialista en deporte. Yo creo que después de toda esta pandemia que hemos pasado de este año y medio. Estar encerrados y demás. Que los profes de educación física tengan un poco más de información. A ver cómo podemos encarar esta nueva dinámica. Que tenemos ahora. Con que se empiecen a levantar las restricciones. Y empiece a haber actividad. Yo creo que de a poco vamos a tener que empezar a hablar de todo. Cómo podemos manejar todo lo que es la post-pandemia. Que sin duda también va a ser bastante complejo. Así que bueno. Adelante de otro lado. Y lo nomás con su alocución. Bueno. Muchísimas gracias. Lamento no poder estar ahí junto a ustedes. Sé que es un auditorio hermoso. He estado viendo algunas fotografías que compartieron. Pero bueno. En situación de pandemia. Yo creo que es conveniente. El distanciamiento. Y tener respeto. Porque creo que coincidimos. Creo que coincidimos. Que la pandemia no ha terminado. La pandemia y la convivencia con el SARS-CoV-2. Y todas sus variantes. Son inevitables por mucho tiempo más. De manera que. La extensión del distanciamiento es obligatoria. Y agradezco mucho a Aníbal la presentación. Y te agradezco también. Querido colega. Ceruti. El que hemos compartido muchas jornadas. En la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos. Con esta presentación. Y bueno. Vamos a comenzar. De a poquito. Vamos a tratar de disfrutar. Vamos a explicar. Someramente. Lo que ha sido esta pandemia. Cómo se inició. Y cuáles son los elementos importantes. Que tenemos que tener en cuenta en el deporte. Voy a hacer una introducción. En lo que hace a la enfermedad. A la difusión. A lo que pasó de epidemia a pandemia. Y luego vamos a abordar el tema deportivo. A nivel escolar. A nivel gimnasios. A nivel clubes. A nivel alto rendimiento deportivo. Y sobre todo. Los estudios necesarios. Habiendo padecido COVID. Ya sea en personas sedentarias. O en personas activas. Así que bueno. Le pido al. Al que me va a ayudar. A compartir imágenes. Que iniciemos el PowerPoint. Muchísimas gracias. Y la verdad que es una. Un gran. Una gran convocatoria. Aníbal. 38 participantes. Creo que ha sido muy linda. La difusión. Muchísimas gracias. Quería también. Adelantarle a los participantes. Que vayan anotando en el chat. En el chat. Vayan anotando directamente. Las preguntas que se puedan hacer. En relación a cada PowerPoint. Para poder después celebrarla. Y correctamente responderla. Para que no tengamos interferencias. Y permanezcan los. Micrófonos apagados. Muchas gracias. Bueno. Actividad física y pandemia. Año 2021. Año 2020. COVID-19. Y seguimos transitando. Esta enfermedad. Que se inició en China. Allá por noviembre. Agosto del 2019. Que constituyó para China. Una epidemia. Y que luego. Por la dinámica mundial. Tanto oriental. Como occidental. Y a través de los viajes. Se fue difundiendo. De este a oeste. Y de norte a sur. Así que nos ocupó. Y lamentablemente. No hubo ningún continente. Exceptuado. De esta enfermedad. Adelante. Ahora sí. Ahora sí lo ven. ¿Listo? Sí. Correcto. 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 Bueno. Esto es. Simplemente. Es simplemente. El desarrollo. Para que ustedes tengan una idea. La iniciación de la pandemia. El desarrollo de la misma. Los desconocimientos. El sedentarismo y las consecuencias. El sedentarismo obligatorio. En personas activas. Los cuidados. Que debemos seguir teniendo. La realidad de la actividad física. En la escuela. El club. El gimnasio. El hogar. Los exámenes médicos. Necesarios. Post COVID-19. Las certificaciones. Para la vuelta a la actividad física. Y luego. Yo he hecho. Un preguntero extenso. Para satisfacer. Muchas de las preguntas. Que por ahí no se hacen. Dada por chat. O por micrófono. Así que. La. La diapositiva esta. La pandemia. La descripción de la enfermedad. Como ya había dicho. El COVID-19. A través del SARS-CoV-2. Fue una enfermedad. Que se inició. En un laboratorio. En China. En una ciudad de Wuhan. Y que constituyó. Para China. Una epidemia. Que nunca el mundo. La organización mundial. De la salud. Podría haber descrito. En ese momento. Como una de las pandemias. Más grandes del siglo. Los síntomas. Que componen. Esa enfermedad. Están. Prevalentemente. Dados. Por la localización. Por la localización. Inicial. Que tiene la enfermedad. Por eso. Es que. De alguna manera. La sintomatología. Más importante. Obliga a usar barbijo. No dejar. De usar barbijo. Porque. La puerta de entrada. Es. Nasal. Y oral. O sea. Las papilas gustativas. Y. Y las terminaciones nerviosas. Del olfato. A nivel de la nariz. Son los primeros. Elementos. Con el cual. El virus. Toma contacto. Y. Ingresa. A nuestro organismo. Constituyendo. Una serie de síntomas. Que van de menor a mayor. Constituyendo. Una gran localización. A nivel muscular. No solamente. Del músculo estriado. Que es el músculo. Que nos permite. El movimiento. Sino también. De los músculos. Del músculo estriado. Diferenciado. Que tiene nuestro corazón. Llamado. Miocardio. También. La localización. Se estabiliza. Siendo lo más peligroso. Su localización. A nivel del sistema. De coagulación. El factor 5. Es un factor. Que está muy afectado. Por esta enfermedad. Por eso. Es que la gravedad. De la enfermedad. Que va. De la fase 1. A la fase 3. 4. Lo constituye. La profundidad. De los síntomas. Desde. La pérdida del gusto. La pérdida del olfato. La temperatura. Los dolores generalizados. A nivel muscular. Las cefaleas. O dolores de cabeza. Y los trastornos. De la coagulación. Existen. Elementos clínicos. Que el médico especialista. El médico telefónico. Que tenga el enfermo. Con el centro de salud. O con el especialista. A través del 0800. Para definir. En qué fase está. Es decir. La fase 1. Es aquella enfermedad. Por la cual. El paciente. Permanece en su casa. Con buena saturación. De oxígeno. Con dolorimiento general. Con una pérdida. Del olfato. Y el gusto. Sin compromiso respiratorio. No hay. Puede haber. Una falta de aire. Muy leve. Pero la desaturación. Que se hace. A través del oxímetro. El pulso. No varía. Esto es una fase. Que se puede transcurrir. En el hogar. La determinación. De la dificultad respiratoria. ¿Se te corta la. El contacto con internet. Hola. Sí. Ahí lo admitimos. En la charla. Ajá. Me dijo que si no arranque yo. Y que hasta que él se pueda conectar. Como ustedes quieran. Igual. Perdón. María Julia. ¿Vos tenés el power vos? Ah. Lo manejás vos. Lo tengo acá. Bueno. Si quieren yo lo comparto. Bueno. Sí. Ustedes me pueden poner para que yo comparta. Sí. Sí. Ah. Ya está. Ahí lo vi. Bueno. ¿Quieren que vaya arrancando yo entonces? Vamos a presentar el María Julia. Bueno. Dale. Dale. Bueno. Para las dudas. Para quien no conoce. María Julia Hortensi. Está en la pantalla. Ella va a repasarlo en este momento hasta que don Néstor consiga conectarse. Ella es licenciada en nutrición desde el año 2015. Especialista en nutrición deportiva. Antropometrista Isaac nivel 2. Tiene el posgrado de obesidad en la Universidad de Favaloro. Integrante del programa de rehabilitación cardiovascular en el Instituto de Ciencias del Deporte de Paganá. Instituto de Ciencias del Servicio de Nutrición del Hospital de la Baxada de Paraná. Es la parte que no íbamos a hacer posterior a Néstor. Pero bueno. Debido a los inconvenientes vamos a pedirle a María Julia que se anticipe. Así cubrimos ese espacio. Muchas gracias. María Julia. Adelante. Adelante. Partir. Ok. Bien. Bueno. La idea era charlar un poco. Bueno. Justo Néstor estaba comentando. La idea era que él haga una introducción de un poco de la enfermedad. Y seguir hablando del tema de la nutrición. Pero bueno. Vamos a arrancar después de él abarcar a su tema. Pero bueno. Vamos a hablar un poco de nutrición. Más que nada para el deporte. Y también de nutrición general. Orientado a todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia. Bueno. A mí me gusta decir que nuestros alimentos son la nafta que le ponemos a nuestro cuerpo. Según los alimentos que elijamos es cómo vamos a andar. Si nosotros queremos andar como una Ferrari, digamos. Vamos a tener que elegir bien la nafta que le ponemos. ¿No es cierto? Así que bueno. Siempre tener en cuenta eso. Y bueno. Yo les traje esta imagen. Que quiero hablar un poco también de otra pandemia que estamos viviendo. Que no es solo la del COVID. Sino que son las enfermedades crónicas no transmisibles. A nivel mundial. Tenemos cada vez más un aumento de lo que es la obesidad. La diabetes. La hipertensión. Y las enfermedades crónicas cardiovasculares y respiratorias. ¿Qué pasa? Estas enfermedades tienen factores de riesgo en común. ¿Qué tenemos distintos tipos de factores de riesgo? Son los modificables. Los que nosotros tenemos control son la dieta. La actividad física. El consumo de tabaco y alcohol. Estos son los factores de riesgo para padecer este tipo de enfermedades crónicas. Después tenemos los factores intermedios. Que si nosotros por mucho tiempo sostenidos no tenemos una dieta adecuada. No hacemos actividad física. Fumamos, tomamos alcohol y tenemos malos hábitos. Aparecen los factores de riesgo intermedio. Como la hipertensión. Hiperlipemia. Que sería grasas en sangre. Como ser el colesterol, triglicéridos. Hiperglucemia. Que sería el elevado azúcar en sangre. El sobrepeso y la obesidad. Y estos factores intermedios después sostenidos a largo plazo nos van a llevar a las enfermedades crónicas. Que son las cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer y enfermedades crónicas respiratorias. ¿Por qué traigo esto? Porque justamente estos son los factores de riesgo que empeoran los cuadros de COVID. Fíjense que quiénes son las personas con factores de riesgo. Los que son diabéticos. Los que tienen sobrepeso, hipertensión, obesidad. Partiendo de la base. Nuestros hábitos van a determinar nuestro estado de salud. Generalmente las personas. Obviamente que esto va a depender de cada caso individual. Pero la mayoría de las personas que de base tenían buenos hábitos y hacían actividad física. Fueron las que más rápido se recuperaron de este tipo de enfermedad que estamos viviendo. Ahora sí, ya vimos la pandemia mundial de enfermedades crónicas. Ahora sí vamos a hacer hincapié en la que estamos viviendo en la actualidad. Que es el COVID. ¿Qué pasó con esta pandemia? Que nadie se la esperaba y cambió nuestro estilo de vida. Tuvimos que hacer aislamiento a nivel mundial y se vieron un montón de dificultades generalizadas a nivel de la adquisición de alimentos, la inactividad física, estrés, frustración, ansiedad a nivel emocional. Y también hubo alteraciones de sueño. O sea, distintos factores en común que hubo en la pandemia que llevaron a que las personas en general tengan un consumo elevado de calorías. Aumentaron el consumo de alimentos. Generalmente al estar más tiempo en casa. Muchos se volvieron cocineros expertos. Un aumento de los alimentos procesados. Hubo un descenso del consumo de los alimentos inmunomoduladores. Que son más que nada lo que es frutas, verduras. Disminuyó el gasto energético. Porque por supuesto al estar encerrados en casa. Algunas se pusieron a hacer un poco de actividad física, pero generalmente no fue al mismo nivel o intensidad de la que veníamos haciendo. Disminuyó la calidad del sueño. Por todo esto que les mencioné. Del estrés, la frustración, la ansiedad. A muchas personas se les cambiaron los horarios. Perdieron la rutina cotidiana. Y hubo un aumento de alteraciones de la salud mental también. Que eso justo era lo que estaba trayendo Néstor cuando se le cortó. Pero bueno, todo este cambio del estilo de vida también vino aparejado de estas personas que yo les mencionaba anteriormente con factores de riesgo como ser la diabetes, la hipertensión. También hubo un pobre control de esas enfermedades porque dejaron de asistir al médico por miedo. Entonces todo eso llevó a mayor riesgo. De por sí cambiamos nuestros hábitos y las personas que ya tenían factores de riesgo también. Entonces, bueno, esto trajo aparejado más todavía enfermedades crónicas de las que ya teníamos. Más sobrepeso, peores controles de glucemia. Y todo tuvo que ver con este cambio de hábitos que hubo, ¿sí? Y de actividad física. Además del componente emocional, claro. Bueno, y esta filmina yo la puse acá porque lo que recalca es que la alimentación adecuada en cantidad y calidad es esencial. En realidad, en tantas poblaciones vulnerables con COVID o para todo el mundo, es importante una alimentación adecuada en cantidad y calidad. Pero, ¿qué hace hincapié? Que no hay un alimento o dieta específica que me vaya a prevenir o a curar el COVID, ¿sí? Sino que la adecuada salud se relaciona con una adecuada respuesta inmunitaria. Y los alimentos van a favorecer ciertos alimentos a que el sistema inmunitario se encuentre robusto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con el COVID? Según los síntomas que presentó cada persona, fue cómo fueron modificando su ingesta. ¿Ok? No es lo mismo un paciente que simplemente estuvo asintomático, que generalmente no hubo mucho, puede haber habido o no cambios en la ingesta, como una persona que tuvo más síntomas, que al perder el olfato, el gusto, por ejemplo, ya se les dificultó más la alimentación ni hablar si estuvieron tirados en la cama con fiebre. Entonces, como que los síntomas y cómo cursó la persona la enfermedad o cómo la cursa, fue modificando las ingestas de los alimentos en el periodo y también eso va a determinar su recuperación y cómo lo abordaríamos desde la nutrición. Entonces, para una persona asintomática, prácticamente hay que hacer hincapié en los buenos hábitos y en tener una alimentación variada y equilibrada. Ahora, ya una persona que empezó a reducir la ingesta de alimentos, hay que ir viendo cómo podemos enriquecer las preparaciones, por ejemplo, hay personas que tuvieron poco apetito y que, por ejemplo, me ha pasado de ver muchos pacientes que vienen después de haber estado simplemente en su casa, no hablando de alguien que estuvo internado, digamos, que han perdido mucha masa muscular, no solo por la disminución de la ingesta de alimentos, sino por la disminución de la actividad física y tener que estar en reposo. Entonces, obviamente, hay que ir evaluando cada caso para ir viendo cómo lo abordamos. Siempre se busca mantener un consumo adecuado de proteínas, sobre todo en estos procesos febriles y catabólicos, si las proteínas forman un papel importante y las vitaminas y minerales mediante las frutas y verduras, la hidratación, entonces, en cada caso se va evaluando qué síntomas tiene y cómo lo va cursando. Y para eso buscamos estrategias nutricionales para mejorar el consumo de proteínas, de verduras, de frutas, de líquidos. la antropometría justamente donde podemos conocer la composición, es decir, cuántos kilos de huesos, cuántos kilos de músculo, cuántos kilos de erasa tiene, y ver si la persona ha perdido músculo, si lo mantuvo, y en base a eso también vamos a establecer los objetivos. Para el tema del COVID, lo principal, en realidad, como dije hoy, no hay un alimento en particular que haya que consumir, sino que hay que tener una alimentación variada, equilibrada, que ahora ya les voy a mencionar cómo la logramos, pero los nutrientes claves serían para el sistema inmunitario sobre todo, van a ser lo que es vitaminas y minerales que son antioxidantes y van a hacer que el sistema inmune pueda estar adecuado para reaccionar a ciertas enfermedades, también las proteínas porque como les decía hoy, para evitar la pérdida de masa muscular es muy importante y el estado de hidratación, que generalmente cuando la persona no siente sed, no toma agua y muchas veces con la fiebre y con todos los síntomas es importante hacer hincapié en que consuman líquido cotidianamente. Los nutrientes más importantes para el sistema inmunitario van a ser el omega 3 que se encuentra en lo que es los frutos secos como las nueces, los pescados de mar como son las sardinas, caballas, salmón, y el atún también. Después tenemos la vitamina A que es muy importante que esa es más fácil de incluir porque puede estar como forma de carotenos en las verduras color naranja como son la calabaza, la zanahoria, también la espinaca, el huevo y vienen un montón de alimentos, los lácteos vienen fortificados generalmente con vitamina A y a veces con vitamina D. la vitamina C la conocemos están los cítricos así que consumiendo dos cítricos por día ya lo cubrimos no es difícil después tenemos la vitamina E que se encuentra en la espinaca, brócoli y aceites así que consumiendo un poco de aceite al día de maíz, girasol y verduras variadas también la vitamina D que se encuentran los pescados de mar sobre todo huevo y también como la que mencioné hoy la A se encuentran los lácteos porque suelen ser adicionadas estas vitaminas y el zinc que se encuentra sobre todo en las carnes y las semillas entonces en definitiva tenemos que incorporar variedad de verduras variedad de frutas aceites semillas frutos secos proteínas entonces bien ¿A qué voy? A que en general lo que buscamos siempre sea con COVID o sin COVID es generar hábitos y sostenerlos para eso les traje acá lo que nosotros llamamos las cuatro leyes de la alimentación que las creó el doctor Escudero que son las cuatro leyes básicas una es la ley de la cantidad que hace referencia a que la cantidad de energía que hay que incorporar por día que eso también va a ir dependiendo de si la persona es mujer o hombre si hace una actividad física su peso su altura el tipo de actividad que realiza laboral la calidad hace referencia a la calidad de los alimentos que incorporamos la armonía a que entre los nutrientes haya una armonía entre proteínas hidrato de carbono o grasa y para mí la más importante es la adecuación como les hablaba hoy respecto a los síntomas del paciente va a variar si tuvo síntomas si no tuvo síntomas nos tenemos que adecuar a eso y lo mismo al armar un plan de alimentación al ser una recomendación si yo no me adecuo a la persona o sea yo me tengo que adecuar a la persona obviamente siempre haciendo hincapié en fomentar hábitos mejorar pero no la persona a lo que yo le quiera recomendar sino que si yo no tengo en cuenta sus gustos sus patologías sus horarios no lo va a poder llevar a cabo entonces siempre la alimentación tiene que ser adecuada a las posibilidades también socioeconómicas ¿sí? para eso les traje lo que nosotros usamos este recurso se llama gráfica de la alimentación saludable ¿sí? y esto ya es para todos hablando de los hábitos ¿sí? para el COVID lo que teníamos en cuenta más que nada era estos grupos de alimentos que yo les mencioné que nos ayudan a tener un sistema inmunitario robusto pero básicamente siempre vamos a tener que tener una alimentación variada equilibrada incorporar todos los grupos de alimentos ¿sí? y cada grupo de alimentos a nosotros nos aporta distintos nutrientes ¿sí? esta gráfica hace referencia a la cantidad de porciones que deberíamos incluir por día de cada grupo fíjense que las verduras y las frutas ocupan casi la mitad del dibujo ¿por qué? porque necesitamos varias porciones al día de verduras y de frutas fíjense que hoy yo les mencioné un montón de verduras y de frutas que tenían vitaminas y minerales van a ser los que nos ayudan a tener un sistema inmunitario fuerte ¿sí? mientras más variedad yo incorpore más colores yo siempre la frase clave que les digo a todos colores en el plato colores en el plato mientras más colores pongamos más variedad voy a estar incorporando nutrientes cada grupo cada color tiene distintos nutrientes entonces más variedad más nutrientes incorporo después tenemos el grupo de los cereales y legumbres que incluye todo lo que es arroz fideos lentejas porotos garbanzos panes tostadas cereal granola avena papa este grupo nos aporta más que nada hidratos de carbono que la función es principalmente energética nos aportan energía ¿qué pasa acá? tenemos que saber elegir la calidad de este grupo no es lo mismo querer incorporar un hidrato de carbono en un desayuno para tener energía mediante una factura un bizcocho que mediante una granola un pan integral siempre lo que es integral es mejor porque tiene más fibra más nutrientes y acá en lo que yo hago hincapié siempre es en preparar en casa mientras más aprendamos a cocinar mejor calidad todos los ultraprocesados tienen digamos generalmente lo que compramos en paquetes galletitas pan industrializado siempre tienen conservantes colorantes aditivos que a largo plazo no es lo ideal ¿sí? como siempre buscar un equilibrio ¿no? después las proteínas se encuentran en lo que es lácteos carnes y huevos entonces todos los días vamos a tener que hacer una ingesta pareja de proteínas también a lo largo del día ¿sí? ahora ya lo vamos a ir viviendo y después tenemos los aceites frutos secos y semillas que nos aportan grasas saludables y aparece muy chiquito y en rojo opcional lo que es dulces grasas golosinas que eso tratamos de evitarlo en el medio fíjense que está el agua porque es nuestra bebida principal ¿sí? obviamente tratamos de evitar el consumo de gaseosas de jugos y priorizar el consumo de agua como tal entonces acá yo les traje esta imagen que a mí me gusta que es el plato es un plato ideal entre comillas que fíjense que hace mención a esto que yo les decía hoy de las funciones ¿sí? protección dice cuidan tus defensas como mencionábamos hoy frutas y verduras ¿sí? mínimo tres colores diarios fíjense que era lo que yo les estaba diciendo variedad de colores ¿ok? reparación de tejidos proteínas ¿ok? las proteínas repara el tejido forma músculos ¿dónde estaban? carnes pollo pescado huevos y los lácteos ¿sí? energía ¿quiénes eran? los hidratos energía para el músculo energía para el cerebro energía para todas las funciones vitales ¿sí? hidratos eran arroz fideos legumbres pan frutas avena ¿bien? entonces acá les traje distintos platos ¿sí? porque como dije hoy la adecuación es la clave yo justamente les traje platos más bien orientados a la nutrición deportiva pero fíjense que según las actividades según el tipo de entrenamiento según lo que la persona haga va a variar su requerimiento ¿sí? entonces siempre van a estar todos los grupos de alimentos en el plato siempre va a haber verduras siempre va a haber algo de hidratos siempre va a haber algo de proteína pero va a variar ¿sí? la proporción que vamos a usar o no es lo mismo un día que una persona ya hablando de deporte se va a hacer un fondo de 20 kilómetros corriendo a un día que tiene descanso y hace un regenerativo de media hora ¿sí? y lo mismo pasó acá en el COVID bajamos nuestro nivel de energía de gasto calórico digamos nos quedamos quietos en casa pero seguimos comiendo lo mismo más que antes ¿sí? entonces siempre la ingesta tiene que estar adecuada a lo que yo hago ¿sí? bien bien bueno y después les traje esto porque se vio mucho el tema del comer emocional ¿sí? ¿qué sería esto? generalmente toda esta situación nos trajo ansiedad nervios estrés ¿sí? y muchas personas no tienen las herramientas para gestionarlo seguramente si después la psicóloga en la próxima charla lo hablará digamos pero muchas veces la comida se vuelve una adicción ¿sí? ¿por qué? porque es lo que tenemos más a mano nos genera sensación de placer de bienestar y es algo que lo tenemos en casa cotidianamente entonces muchas veces también se vio aumentada la ingesta de alimentos y de alimentos justamente no tan nutritivos sino más bien calóricos altos en grasas altos en sal y en azúcar ¿por qué? porque nos genera placer bienestar y una descarga muchas veces ¿sí? entonces también aprender a reconocer cuando tengo hambre y cuando es otra cosa me parece importante y una buena herramienta sobre todo en este tipo de situaciones de estrés ¿sí? nosotros llamamos dos tipos de hambre la física y la emocional el hambre el hambre física es el hambre de verdad que tengo hambre me como un brócoli como está ahí el dibujito y se me pasa ¿sí? generalmente se localiza en el estómago y es progresiva va apareciendo de a poquito y puede esperar no es urgente ¿sí? en cambio el hambre emocional generalmente responde a un detonante me pasó algo y quiero comer cierto tipo de alimentos y quiero resolverlo de inmediato ¿sí? o sea no puedo esperar ya quiero el chocolate ya quiero la galletita el pan ¿sí? es importante aprender a determinar si de verdad tengo hambre o estoy aburrido estoy ansioso estoy nervioso para poder hacer un stop en ese caso si no es hambre y ver resolverlo de otra forma obviamente esto se trabaja se aprende y hay que ir desilvanando un montón de cuestiones que vienen atrás del comer emocional pero se vio mucho en el tema de la pandemia este tipo de alimentación y que siempre son alimentos altos en grasa en sal y en azúcar y en harinas porque son los que generan recompensa inmediata después que nosotros los comemos se generan un montón de neurotransmisores que nos generan placer ¿sí? bienestar entonces bueno más que nada hacer una alimentación consciente es importante evitar las distracciones comer despacio armar un ambiente seguro la casa tiene que ser un ambiente seguro ¿sí? si yo sé que a mí me cuesta controlar ciertos alimentos trato de no tenerlos o sea si a mí me gusta mucho el helado y me cuesta comer una porción bueno trato de comprarme cuando realmente tenga ganas la porción justa si yo tengo un kilo de helado y digo bueno me como un poquito y sé que me termino comiendo el pote trato de generar un ambiente seguro en mi hogar ¿sí? entonces ¿cómo puedo generar un ambiente seguro en mi hogar? sirviéndome una porción justa ¿sí? haciendo una compra adecuada en el súper teniendo la comida justa en la heladera tenerlo más saludable a mano porque siempre abro y lo primero que veo que sea lo más saludable ¿sí? hacer compras hacer la lista organizarlo ¿sí? frutas y verduras tener verduras congeladas medallones legumbres pescado milanesas comprar elegir las harinas que sean integrales legumbres cereales sin azúcar ¿sí? y evitar tener por las dudas ¿sí? paquetes de galletitas bizcochito para cuando venga el nieto y el nieto no vino y me los comí yo ¿sí? todas esas cuestiones y como les decía hoy importantísimo todos los días incorporar algo de verduras y de frutas ¿sí? Juli no tengo tiempo me cuesta bueno organización ¿ok? siempre tratar de tener en la heladera algo de verduras ya sea frescas o congeladas pueden ser también dejar en tupper podemos hervir o sea cuando voy a cocinar no cocino por ahí una rodaja de calabaza y una de zapallito no ya puedo hacer un montón y guardar en tupper frizar dejar rellenos preparados ya me cuesta Juli me cuesta comer fruta bueno a una ensalada de fruta busco la forma digamos de incorporarla ¿sí? la fruta también se puede incorporar sola o en ensaladas licuados con un yogur con en una preparación ¿sí? la idea acá es también apelar a la creatividad un poco a la imaginación ¿sí? y la organización es una de las cosas más importantes acá les traje algunas imágenes que por ejemplo un desayuno y merienda la idea es que siempre cada comida como yo les decía hoy tenga un poquito de cada nutriente ¿sí? proteínas en un desayuno o en una merienda ¿cómo las puedo incluir? leche yogur queso huevo una feta de jamón y una de queso frutos secos entonces no siempre el té y la tostada ¿sí? hay montón ahora de formas de incorporarlo con avena y huevo me puedo hacer una tortillita como se ve ahí esa que tiene frutillas arriba me puedo cortar fruta mezclar con yogur hacer un licuado hacer un tostado hacer un sándwich ¿por qué no? le puedo poner una rodaja de tomate o si como afuera de mi casa un yogur con cereales leche en polvo me llevo en una taza con un poco de café y leche agua en el trabajo pero siempre busco la forma de organizarme de tenerlo a mano después también buscar la forma de incluir las verduras ¿sí? no siempre es la ensalada la verdura ¿sí? como les decía hoy yo la idea es incorporar varios colores mínimo tres colores por día entonces podemos hacer un montón de cosas con las verduras ¿sí? brochet en una tortilla en una tarta sopas wraps un sándwich verduras al horno a la parrilla salteado wok mezclar combinar inventar ¿ok? pero no nos olvidemos de que son nuestras fuentes de vitaminas y minerales si yo no incorporo verduras no voy a tener un adecuado sistema inmunitario o sea no hay chances ¿sí? y vamos a terminar recurriendo Juli me siento cansada vitaminas me recomendás una vitamina siempre vienen a pedirte que le recomienden una vitamina un suplemento si yo no hago bien lo básico no va a haber suplemento que me ayude digamos primero hay que hacer bien lo básico si a mí no me alcanzó con lo básico ahí debo de suplementar ¿sí? lo mismo con el consumo que ahora está más de moda digamos los suplementos deportivos como las proteínas la creatina los recuperadores si la persona no se hidrata si la persona no come bien equilibrado si no descansa no va a haber suplementos que me alcance ¿ok? bien bueno colaciones ¿sí? colaciones son esas comidas que hacemos entre una y otra de las comidas principales que también por ahí hay gente que está en la oficina o está aburrida en casa y a qué va la galletita el bizcochito bueno lo mismo trato de siempre tener a mano algo saludable si me llevo una fruta me llevo un pulmón de frutos secos puedo hacer barritas de cereales las puedo hacer yo son muy fáciles algún sándwich con pan integral licuados ensalas de fruta siempre ir primero a lo saludable no quiere decir que una vez o dos veces a la semana yo no me pueda comer una factura un bizcocho pero si yo quiero ser sano día a día lo que haga todos los días repetidamente van a ser mis hábitos y van a ser los que determinen mi salud como hoy les mencionaba el tema de las enfermedades crónicas se generan por los hábitos ¿sí? bueno y consumo de agua ¿sí? para el sistema inmunitario y para estar sanos es importante estar hidratados y no solo es tomar agua cuando tengo sed o tomar agua con las comidas la idea es tener una ingesta cotidiana de líquido y más si son deportistas que obviamente aumenta el requerimiento de líquido porque con la actividad física al generarse la transpiración para eliminar el calor interno del organismo transpiramos más tenemos un requerimiento más alto de líquido entonces la ingesta de agua tiene que ser cotidiana ¿sí? acá botellita siempre a la vista donde vayan recomendar que la lleven digamos en una botella con agua si estoy comiendo si me cuesta tomar agua puedo hacer aguas saborizadas naturales ¿sí? evitar el consumo de jugos y gaseosas puedo hacer una agua saborizada por ejemplo con un litro de agua exprimir el jugo de un limón una naranja un pomelo agregarle rodajitas de cítrico un chorrito de stevia de edulcorante y me hago un agua saborizada casera pero que la base sea el agua ¿sí? bien y bueno entonces redondeando un poco lo que les les vengo a traer es que los hábitos y lo que hagamos repetidamente día a día va a ser lo que haga que tengamos un mejor o peor estado de salud ¿sí? entonces lo que quiero que se lleven más que nada es que todo esto de la pandemia y de las enfermedades crónicas que son las que pueden empeorar los cuadros de COVID y de cómo se recupere mejor o no una persona van a depender de los hábitos no sólo de lo que hagan en ese momento durante el COVID sino que los hábitos van a ser los que hagan que nosotros tengamos un sistema inmunitario fuerte que tengamos una masa muscular adecuada tenemos que ser personas activas ¿sí? y eso va a determinar nuestro estado de salud en general siempre lo que tratamos de promover y creo que Néstor también es un estilo de vida ¿sí? entonces si bien la charla era orientada al COVID lo que yo quiero dejarles es que hábitos van a ser salud ¿sí? después bueno si nos tocó COVID más fuerte más leve eso lo iremos resolviendo pero si nosotros de base teníamos buenos hábitos probablemente lo podemos sobrellevar mejor bueno y para cerrar les traje esta frase que va de la mano de lo mismo que dice no empieces una dieta que terminaba un día comienza un estilo de vida que dure para siempre ¿sí? así que bueno recuerden verduras frutas agua actividad física y alimentación variada equilibrada ¿sí? bueno muchas gracias y si tienen alguna pregunta alguna duda los escucho hola Juli hola muy linda charla muy gracias y también yo hago cardiología en el consultorio me pareció muy bien que también lo encarara por la enfermedad no transmisible bien gracias quería escuchar escuchar un comentario tuyo con respecto al COVID si lo que uno ve en consultorio que llegan pacientes como bien dijiste con pérdida de peso y se escuchó que sea pérdida de peso justamente vos que hacés antropometría y demás es más que todo de masa muscular que de grasa si por eso se da que tienen tanta fatiga muscular y demás estas personas si tenés algún comentario en respecto si por lo menos te cuento lo que vengo viendo yo digamos acá si o sea como que pierden las dos cosas grasa y músculo también como dije hoy dependiendo de cómo fue ese cuadro no es cierto de la sintomatología y cómo lo cursó la persona también me ha pasado que aumentaron de peso porque no tuvieron ningún síntoma y al revés pero si lo que vos me decís que les pegó más fuerte por así decirlo he notado baja hasta dos o tres kilos de masa muscular y también pérdida de grasa todo eso tiene que ver un poco con el catabolismo que produce la misma enfermedad porque el cuerpo obviamente está luchando y gastando muchas calorías y respecto a la ingesta los síntomas la fatiga al no tener gusto y olfato no les da tantas ganas de comer entonces bueno ahí es hacer hincapié en las estrategias nutricionales para enriquecer los alimentos si la persona no tiene hambre generalmente lo que nosotros buscamos en un volumen de chiquito incorporar muchos nutrientes por ejemplo en un puré de calabaza ponele procesarle pollo huevo agregarle una cucharada de aceite entonces en un volumen chiquito yo estoy incorporando muchos nutrientes porque por ahí si vos le recomendás un platazo de comida no lo va a comer por ahí se pueden incorporar suplementos como ser bueno lo más común es el ensure digamos pero en un deportista si ya tiene una proteína se puede que siga consumiendo la proteína digamos por más que no esté entrenando porque hay un desgaste importante digamos a nivel catabólico cuando hay fiebre generalmente se pierde masa muscular también y obviamente la inactividad física aumenta esa pérdida de masa muscular muchas veces pero como te digo es muy según cada uno como lo va transitando también pero siempre con las estrategias nutricionales se puede mejorar esa evolución digamos ahí tenés algunas preguntas en el chat no sé si querés las vos bueno acá a ver bueno ahí veo del ayuno intermitente de la dieta cetogénica bueno mira yo respecto a lo que es el ayuno intermitente si bien hay muchos estudios que han encontrado beneficios a nivel de de algunas patologías como el cáncer y otras enfermedades hay que evaluar en cada persona si lo puede sostener tengo pacientes que lo intentaron y no lo pueden sostener otros no le no le o sea qué pasa nosotros vivimos o sea hay que tener en cuenta como decía hoy yo mencionaba las cuatro leyes cantidad calidad armonía adecuación adecuación es la más importante para mí y vivimos en una sociedad somos seres humanos sociales entonces el ayuno por ahí me parece que no va de la mano a un montón de cuestiones en general digamos que depende de la cantidad de horas de ayuno hay ayunos de 12 24 48 72 horas entonces eso es medio evaluar depende de cada persona que le va bien yo no soy muy partidaria del ayuno sino de los hábitos como hablaba hoy y lo mismo con la dieta cetogénica que van de la mano generalmente la dieta cetogénica elimina un grupo de alimentos que son el grupo de los hidratos de carbono que tienen vitaminas minerales fibra yo no soy partidaria sino si de elegirlos bien como dije hoy elegir bien dentro de ese grupo legumbre porque vamos a sacar una legumbre de la alimentación si tiene hierro tiene fibra tiene vitaminas no o sea yo no soy partidaria si de hacer una alimentación variada equilibrada y de lo que decía hoy fomento el tema de los hábitos más que una dieta justamente justo con la frase que termine hoy creo que responde un poco eso ¿Qué es zinc? Bueno el zinc es un oligoelemento digamos que un mineral que se encuentra en ciertos alimentos y está involucrado en un montón de reacciones químicas dentro del metabolismo y para el sistema inmunitario es muy importante una ingesta adecuada de zinc y bueno creo que esas eran las preguntas no sé si alguien tiene alguna otra pregunta si no le damos la posta a Néstor que ya está ahí muchas gracias María Julia gracias a ustedes bueno recuperé internet así que bueno gracias María Julia compartimos muchos momentos en el instituto y también para conocimiento de ustedes es una nutricionista del hospital de la Baxada de Paraná en donde está asistiendo muchísimos pacientes internados con COVID por lo cual tiene mucha experiencia en la preparación de todo lo que es en nuestro trabajo a diario común con los grupos de rehabilitación y también con el alto rendimiento y con sedentarios es muy importante la creación de hábitos por eso que reafirmo su concepto de que el ayuno intermitente y que la dieta cetogénica no puede ser toda la vida simplemente los hábitos y la calidad de vida pasa por la búsqueda de la mejor alimentación para buscar esa alostasis sobre todo por ahora en la pandemia en la cual tenemos que poner equilibrio porque hace más de un año y medio que estamos viviendo de una manera atípica y en donde el estrés está a diario no solamente con las cosas habituales sino con la tolerancia de esta situación de sedentarismo obligatorio paulatinamente saliendo de él de manera que bueno vamos a retomar espero que sigan con paciencia vamos a retomar la actividad a ver si puedo compartir pantalla con mi ayudante y a ver si me puedo manejar yo como independientemente de ustedes así puedo hacerlo más dinámico deciden que te habiliten me tienen que habilitar me dice acá Francina mi ayudante que me habiliten para poder compartir yo pantalla desde aquí desde mi casa Juli me podés pasar el hospiador por favor a ver cómo cómo te lo paso clic derecho hacer hospiador espérate está todo en inglés el mío encima a ver ahí ahora sí perfecto ahí está gracias bueno vamos a vamos a comenzar esto no es ni más ni menos que una maniobra para todos conocida esta es la maniobra de diagnóstico de la presencia de COVID-19 en la zona donde yo indiqué que es la zona álgida en la parte orofaringia nariz olfato gusto en la boca la descripción de la enfermedad ya la habíamos visto los síntomas que la componen casi es de interés común y sabemos mucho de esto y la fase de la enfermedad la pandemia produjo desde el primer momento desde marzo del año 2020 tuvo un gran impacto el gran impacto en primer orden fue un impacto emocional y un impacto orgánico el impacto emocional de estar de la puerta para adentro particularmente tuvimos dos meses desde el 20 de marzo al 20 de mayo sin poder desarrollar tareas habituales por supuesto tampoco podíamos ir al club tampoco podíamos entrenar al aire libre sufrimos un colapso en cuanto a las actividades físicas por eso es que por ahí definir sedentarismo es de alguna manera aquella persona que no realiza tres horas de actividad física por semana y por supuesto que el sedentarismo obligatorio de los activos de los deportistas de alto rendimiento del club de la recreación del adulto mayor significa por supuesto un corte a la calidad de vida porque esas tres horas de actividad física o las 5, 10 o las 4 horas diarias no pudieron ser reemplazadas adecuadamente no todos tuvieron la posibilidad y la oportunidad y la creatividad de trabajar en su casa todo esto a nivel orgánico produjo muchos cambios aumento de peso por mayor cantidad de ingesta de grasa por mayor cantidad ingesta de alcohol todo eso generó más sobrepeso más sedentarismo muchísima incertidumbre muchísima incertidumbre esto de estar puertas adentro puso a prueba puso a prueba a la familia puso a prueba a la pareja puso a prueba a los matrimonios de larga larga permanencia ocasionó muchísimos problemas emocionales nuestros psicólogos nuestros psiquiatras están trabajando muchísimo y todavía no han trabajado a lo que tienen que trabajar porque el día después cuando podamos volver de esta gran pandemia a tener que reintegrarnos a la actividad habitual va a ser mucho más duro más depresión muchísimos miedos muchísimas separaciones divorcios y también suicidios muchas veces la depresión no solamente por el estado de asumir la enfermedad sino también por la enfermedad grave de muchos familiares por la pérdida de muchos familiares que nos ha atravesado a todos simplemente hay un comentario hace unos un mes un mes y medio una paciente me pregunta no está empático Néstor no lo veo empático como siempre sí Juanita es así te has dado cuenta y te agradezco que me lo diga pero te cuento que a mí también me atravesó la pandemia y en general perdí cuatro tíos en un mes perdí tres amigos en un año perdí cuatro colegas también en un año y todo eso genera realmente un desequilibrio y un impacto muy grande a nivel emocional por las cuales a veces uno busca la homeostasis emocional pero no la puede alcanzar y lógicamente que se manifiesta a nivel de poder trabajar bien como lo hacíamos habitualmente este es un concepto que ustedes lo manejan pero que es muy importante es muy importante el concepto de contacto estrecho porque tiene que ver con el deporte tiene que ver con el deporte y ya vamos a ver por qué contacto estrecho es todas aquellas personas que hayan permanecido a una distancia menor de dos metros con un caso confirmado mientras este presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos los contactos estrechos tienen más riesgo de contraer la infección eso es muy importante porque a nivel deportivo tenemos nuestro deporte el deporte latino no solamente el deporte de lucha el deporte de contacto sino el deporte nuestro tiene un 50% de contenido social emocional en donde el contacto físico es muy importante en el vestuario en la entrada en calor en el chichoneo y si no solamente el niño y el adolescente tiene mucho contacto sino en la gran cantidad que ese es el deporte de fin de semana donde el adulto mayor y el adulto concurren a hacer su fútbol recreativo su básquet su hockey sobre sobre césped que es lo que debemos cuidar en relación al contacto estrecho en el deporte mucho cuidado con los deportes de contacto los deportes de contacto como el judo la lucha el rugby algunos más que ustedes pueden practicar tener mucho contacto en la previa en el entrenamiento por eso que la disposición general fue cerrar los vestuarios para que la gente llegara vestida al club y pudiera realmente mantener esos dos metros de distancia el vestuario el tipo de festejo el tipo de festejo con abrazo por supuesto el compartir tan habitual el mate la falta de barbijo porque de alguna manera creo que muchos de ustedes comparten lo mismo que yo el barbijo debe estar presente hasta en el momento de la entrada en calor y en el adulto mayor en actividades aeróbicas no perjudica la saturación de oxígeno de manera que el barbijo puede ser utilizado sobre todo en adultos mayores que trabajan con el distanciamiento necesario pero en espacios cerrados por supuesto que el tercer tiempo también tiene que ver pero hay una cuestión de conciencia por eso yo quiero remarcar lo siguiente la educación que podamos tener es muy importante ¿qué pasó? volvió el fútbol recreativo o sea volvió el fútbol de los sábados y domingos en donde todos aquellos de 40, 50, 60, 70 años van a la liga amistad van alto de paracaos a la liga de paracaos a la liga cerrados los vestuarios y el dueño del predio tiene cerrado por disposición el bar resulta que a una cuadra dos cuadras del bar abren a una cuadra de la cancha abren un barcito en una esquina en la calle ponen mesita para cuatro personas y el grupo de 11, 15 o 20 se traslada a ese lugar haciendo lo que no se indicó entonces el problema de la educación digamos la pandemia no terminó si nos habilitan el deporte nos están habilitando un bien social pero no nos están habilitando por eso ese señor que tiene la cantina dentro del club o dentro de la cancha tiene realmente prohibido hacerlo porque sabemos que se comparte sin barbijo y en forma no adecuada los medios de hidratación que habitualmente usan y que resulta muchísimo más peligroso por supuesto que la instalación de la vacuna la instalación de la vacuna ustedes ven la progresión descendiente que tienen los casos tanto de fallecimiento como de cantidad de casos diarios es importantísimo y espero que se siga vacunando tan bien como hasta ahora compartir los elementos de higiene tampoco compartir los elementos de hidratación tampoco esos son elementos que tienen por eso el contacto estrecho el contacto estrecho es algo que tiene mucho que ver tiene mucho que ver en relación a la actividad deportiva no somos japoneses no somos del norte no somos orientales no somos del tíbet somos latinos somos argentinos y nos cuesta mucho de por sí aceptar la pandemia y menos aceptar reglamentos que no sean anteriores en el tiempo del deporte vamos a otra a otra a otra que tiene que ver los beneficios de la actividad física y el impacto de la inactividad por la pandemia o sea acá tenemos la situación neurológica cardiovascular hormonal oncológica y musculoesquelética por decir la actividad física forma parte de la homeostasis o sea la actividad física es saludable es necesaria para mantener el equilibrio para mantener la salud hemos tenido desde hace un año y medio o sea desde el 20 de marzo del 2020 hasta ahora todas las situaciones para estar inactivos siempre hubo un 60% de sedentarismo que padeció muchas de estas cosas que yo voy a enumerar ahora pero en este último año y medio hemos pasado salvando aquellos que hayan tenido que no pasa del 10% una intensa actividad en su casa como hicieron en algún momento mostraron ustedes veían los videos de los Pumas como trabajaban como habían elaborado su mini gimnasio en cada uno de sus lugares lo neurológico el impacto de la inactividad por pandemia vamos a leer al revés todo lo neurológico el impacto de la inactividad por pandemia aumenta la ansiedad aumenta la demencia disminuye la función cognitiva generando nubes y aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular vamos a leer lo cardiovascular el sedentarismo aumenta todos los factores de riesgo no transmisible hay más hipertensión hay más diabetes hay más colesterol hay más sobrepeso hay más estrés de manera que aumenta la mortalidad aumenta la enfermedad coronaria aumenta la presión la presión sanguínea y lógicamente que todo esto lleva de por sí a tener que estar activos de una manera u otra esto es una foto que yo tomé pero de alguna manera los astronautas decía esa noticia estaban en el espacio tienen la obligación de hacer ejercicio físico para evitar problemas de salud es innegable la necesidad acá hablamos del impacto del sedentarismo sedentario es toda aquella persona que no pueda cumplir con las tres horas semanales de actividad física en donde el concepto más importante es por qué dónde está el elemento modulador que tiene la actividad física el elemento modulador a nivel neuroendocrinológico es una sustancia que genera el músculo estriado genera el músculo estriado de los brazos del tórax de la espalda de las piernas llamado mioquinas las mioquinas están comprobadas que salen del músculo activo y generan una acción general a nivel del sistema nervioso central a nivel hormonal a nivel cardiovascular preveniendo los eventos oncológicos mejorando la cantidad de masa muscular mejorando las emociones y por supuesto el impacto social es enorme al hacerlo en conjunto de manera que el impacto del sedentarismo es tremendo y eso es lo que más hemos tenido durante la pandemia los daños y secuelas por COVID-19 SARS-CoV-2 es un virus que se localiza a nivel de las terminaciones nerviosas de la nariz y el gusto perdemos el olfato perdemos el gusto se recupera progresivamente puede pasar al aparato respiratorio y puede producir falta de aire puede producir desaturación de oxígeno puede producir neumonía esto es un cuadro mixto lo respiratorio y lo hematopoyético porque también el virus modifica la acción del factor 5 de la coagulación aumentando la cantidad de microcoágulos que son responsables a nivel respiratorio de la gran falta de aire y de la necesidad muchas veces de asistencia respiratoria mecánica también toca la parte muscular afecta en un 90% de los casos el dolorimiento general el dolor de espalda el dolor de todos los músculos a nivel del músculo estriado o sea el músculo estriado es el músculo que nos permiten los movimientos los deltoides los abdominales los espinales los cuadriceps los isquios los gemelos y también pasa por el músculo cardíaco aunque en una muy pequeña un muy pequeño porcentaje ha habido deportistas de alto rendimiento los casos más conocidos del fútbol Lucas Barrios Cardona Poncio que han tenido que demorar su vuelta a la cancha precisamente por ya voy a pasar un slide más adelante de cómo se afectan músculos cardíacos y por supuesto el sistema nervioso central a través de esa gran cefalea que da muchas veces produce alteraciones no solamente neurológicas sino esencialmente emocionales y que son las más importantes a la hora de hablar de la rehabilitación de la rehabilitación del COVID si yo vuelvo a señalar músculo estriado tengo que decir una cosa la experiencia en nuestro instituto de control control en el post-COVID en el cual en este momento nosotros somos tres cardiólogos que hacemos consultor nuestro 70% de las consultas que han generado por el control del COVID vienen al cardiólogo por indicación médica para realizar un electrocardiograma una ergometría y un ecocardiograma la pérdida de la fuerza y de la pérdida de la cantidad de masa muscular que recién hablaba María Julia es importantísimo a la hora de evaluar una ergometría la ergometría es la prueba más fehaciente de que la mayoría de los activos y sedentarios que han padecido COVID no pueden repetir los MET que son el consumo de oxígeno que ha tenido este joven este paciente este adulto antes de la pandemia y ahora a dos meses por ejemplo de haber padecido COVID por eso el regreso a la actividad física tiene que ser progresivo para evitar lesiones contracturas desgarros y otras lesiones a nivel muscular la ergometría es clave para certificar que el virus actúa a nivel del músculo estriado y en un muy bajo porcentaje gracias a Dios en el músculo estriado diferenciado del corazón daños y secuelas pérdida de olfato y gusto falta de aire alteración de la coagulación miocarditis que es el paso del virus por el músculo cardíaco pérdida de la fuerza y masa muscular a nivel del sistema nervioso central desequilibrios alteración de la memoria deterioro de las emociones todo esto va a tener que ver con la fase fase 1 fase 2 fase 3 a medida que se aumenta la fase mayor va a tener que ser el proceso de rehabilitación y no hay ninguna explicación por la cual todavía no sabemos hemos perdido para nada dos grandes entrenadores de 50 años que han fallecido por el COVID hemos tenido pacientes de 90 años que no estaban vacunados y que se han recuperado satisfactoriamente del COVID o sea no sabemos nada todavía de cuáles son los verdaderos mecanismos de acción por los cuales unos pueden fallecer unos pueden estar graves y otros pueden recuperarse aún no habiendo recibido la vacuna lo que sí puedo decir en cada slide que la vacuna es necesaria que cualquier vacuna es mejor que no tenerla y no padecer la enfermedad particularmente particularmente me tocó padecer COVID después de tener las dos dosis de Sputnik les puedo asegurar que el padecimiento del COVID que tuve fue menor a cualquier gripe que yo pueda haber tenido en el año 17 18 y 19 lo digo como una certificación de que creo que la vacuna tanto a mi señora como a mí nos defendió y lo digo porque esto tiene que ser una clase en la cual el concepto académico de educación tiene que llegar a cada uno de ustedes para defender el proceso de inmunidad que nos permite la vacuna cualquiera sea y cualquiera sea la combinación después del Sputnik escala de riesgo de las actividades físicas mínimos en la casa por supuesto que trabajo solo en la escuela con todos los requisitos que nos están pidiendo para poder desarrollar en el club en el polideportivo en espacios abiertos los más están en rojo espacios cerrados en la vía pública ¿por qué en la vía pública? me ha tocado caminar con barbijo en el centro de Paraná para hacer distintas actuaciones en el banco o para ir a mi instituto y en muchas situaciones me han cruzado de frente de atrás jóvenes haciendo pedetrismo en el centro de Paraná sin barbijo entonces no sabemos si esa situación de asintomático que les permite hacer la actividad no están en los 48 horas de actividad de alguna manera en el periodo de incubación de la enfermedad y van difundiendo permanentemente los deportes individuales tienen menos riesgos que los deportes en equipo por supuesto porque el conglomerado es mucho mayor vamos a pasar ahora Aníbal a la parte escolar sus tres niveles digamos nuestros profesores de educación física tienen algunas algunas precisiones después de tanto tiempo de trabajo virtual odioso trabajo virtual sobre todo para nosotros profesores de educación física a través del contacto los deberes del docente de educación física creo que toda escuela según disposición del consejo general de educación por la cual también se tomó un instructivo que se giró a toda la provincia en relación a los cuidados conocer el coordinador del área COVID de la escuela recibir del niño el certificado de alta si un alumno padeció COVID y se encuentra en la escuela presente es muy importante es muy importante el sistema por la actividad física que se puede hacer conocer protocolos y especificaciones de desinfección de los elementos que usamos y del manejo de la circulación para comienzo y finalización de las clases según la sociedad argentina de pediatría y COVID-19 se puede extender una constancia de presencialidad escolar describiendo el riesgo del niño que se reintegra después de COVID bajo moderado riesgo el niño de alto riesgo deberá continuar con otras alternativas de educación física caso un niño asmático que haya padecido COVID o un niño oncológico que haya padecido COVID esos son casos muy particulares en los cuales los docentes tenemos que hacer de agentes de salud no solamente debemos atender y ayudar a atender el comedor que tiene la escuela sino también extender nuestra tarea a la parte sanitaria la sociedad argentina de pediatría emitió un comunicado en relación a los clubes el club debe garantizar un retorno a la actividad deportiva con la menor posibilidad de riesgo de contagio de rebrote o lesiones vestuarios cerrados cantinas cerradas en el horario de entrenamiento y preconiciar el tema de la vacunación en la cual todavía en los menores de 30 años no ha sido no está cumplida en un 20% la sociedad argentina de pediatría también resalta los beneficios de la actividad física en edad infantil juvenil para mejorar la homeostasis por la pandemia la sociedad argentina de pediatría confirma los perjuicios sobre la salud del niño y el adolescente por el aislamiento social preventivo obligatorio es un documento emitido y conocido por los pediatras de Crespo a los cuales ustedes pueden concurrir la sociedad argentina de pediatría también emite un concepto en relación a los riesgos del deporte que yo coincido o sea menor riesgo en entrenamientos individuales que en entrenamiento en conjunto por el contacto estrecho menor riesgo en entrenamiento que en competencias porque no hay festejos menor riesgo en deporte al aire libre que en deporte en espacios cerrados por la ventilación espontánea menor riesgo en competencias locales que en competencias interdistritales trasladas y voy a un hecho hace una semana veo por televisión un equipo de adulto mayor que juega Newcom estaba organizando una feria para cumplir en el mes de septiembre una gira por la costa del río Uruguay no estoy de acuerdo con esa medida no estoy de acuerdo con esa decisión estamos en pandemia nadie y menos un adulto puede largarse a una gira por otro lado yendo 10, 15, 20 personas en un micro y pretendiendo bajo ningún punto de vista crear una burbuja para evitar contagios es decir la pandemia está transcurriendo y debemos ser muy muy responsables en relación a las cosas que debemos los médicos y los profesores de educación física compartir y emitir con seguridad una opinión la sociedad argentina de pediatría recomienda evaluar al regresar de las actividades presenciales los profesores debemos evaluar las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas sobre todo porque hay niños que están con el certificado de haber padecido COVID y hay otros que no pero también tenemos que ver que después de tantos meses de estar en casa donde no se hizo nada porque tampoco el niño en la casa puede jugar en la forma que lo hace en la escuela en el club en el polideportivo debemos revisar las capacidades para saber con quién contamos hacer un adecuado diagnóstico antes de recomenzar las actividades y hacer por supuesto la personalización de las mismas vamos ahora al tema del alto rendimiento deportivo y el padecimiento de COVID la fisiología de la parada de la parada física en todos los deportistas ya sean en equipo o individuales más que nada en aquellos que practican deportes individuales disminuye el volumen global de sangre disminuye la cantidad de glóbulos rojos disminuye la cantidad de plasma reduce el consumo de oxígeno disminuye las enzimas mitocondriales todo eso es parte del sedentarismo durante un mes la segunda semana las segundas cuatro semanas sean el segundo mes allá por abril mayo disminuye el gasto calórico aumenta el peso aumenta la ingesta aumenta el peso aumenta el peso disminuye la fuerza dina peña disminuye la masa muscular sarco peña las disciplinas técnicas en este caso por la coordinación son las más perjudicadas esto es la observación de una placa de tórax en la cual se observan algunas de las algunas de las reacciones que tiene alguna de las situaciones y localizaciones que tiene el SARS-CoV-2 a nivel pulmonar y esta es la llamada miocarditis que si bien tiene un cuco es un cuco muy grande lo que se ve en rojo lo que se ve en rojo a nivel a nivel este es el ventrículo izquierdo este es el ventrículo derecho la aurícula derecha y el ventrículo derecho figuran en azul porque es la sangre carboxy la carboxy hemoglobina que es trasladada desde la desde la arteria pulmonar hacia los pulmones su regreso a través de las venas pulmonares oxigenada ingresa al ventrículo izquierdo el ventrículo izquierdo el músculo cardíaco acá está inflamado vean la diferencia entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha cómo se afecta el músculo y con ello aparecen las alteraciones sintomáticas que pueden ser palpitaciones que puede ser falta de aire que puede ser opresión precordial y que modifican sustancialmente la realización del electrocardiograma que se convierte en una herramienta importantísima como primer control en la enfermedad en la enfermedad y en el control post-covid ¿sí? aspectos psicológicos de la parada exige el aspecto psicológico de la parada es a menor edad a menor edad menor menor cantidad de impacto orgánico mayor cantidad de impacto psicológico por eso el impacto psicológico en el alto rendimiento exige conformar un equipo de trabajo ustedes la semana que viene van a tener la presencia de Carla Toso una psicóloga joven activa que colabora con el club patronato que trabaja con nosotros hace más de un año y sobre todo arrancó con nosotros con el grupo de rehabilitación cardiovascular a partir de diciembre del 2020 que ahora llevamos nueve meses ella está incorporada al grupo de trabajo los días miércoles forma parte del trabajo de circuito en donde hace distintos test distintas pruebas para saber cómo nuestros adultos están atravesando esto y después la parte consultorio en la cual se han sumado muchísimos ustedes no saben la angustia que padecen cada uno de nuestros adultos mayores como padres como abuelos como bisabuelos en función de la cascada de enfermedades que ha producido la enfermedad el equipo de trabajo porque aumenta la depresión aumenta la ansiedad aumenta la inseguridad por lo tanto el deportista comienza con trastornos del sueño comienza con aumentos indebidos de peso hay una disminución enorme de la comunicación y aparecen fundamentalmente los miedos entonces nosotros los profesores de educación física los entrenadores tenemos que ser conscientes y solicitar al equipo al club al dirigente la posibilidad de incorporar el psicólogo y también la nutricionista como ayuda para poder sacar adelante este equipo lo antes posible los resultados observados a nivel de la olimpiada de Tokio en todo el mundo yo creo Aníbal que ha sido la expresión más fehaciente de lo que es el sedentarismo obligatorio desde que se inició la pandemia yo creo que deben ser los Juegos Olímpicos con menor cantidad de récord y con mayor cantidad de incidencia de problemas hubo algunas deserciones deportivas que están vinculadas al estrés que están vinculadas al estrés que tiene que ver no solamente con la presión del entrenador de la competencia a la cual se somete sino del tiempo en la cual no se pudo preparar el atleta de manera adecuada esta esta es una encuesta que hizo el profesor Diego Escoco que es dueño de uno de los gimnasios de Paraná él como coordinador de los gimnasios de Entre Ríos elaboró una encuesta por supuesto preocupado por el cierre de los gimnasios por la falta de ayuda a partir de la obligación de cerrar y la falta de ayuda se movió muy bien Diego hizo una encuesta sobre 108 gimnasios en el trimestre agosto septiembre octubre del año pasado en la apertura 22.000 socios ingresaron en promedio con unas 760.000 asistencias solamente en el gimnasio se reportaron 32 casos con COVID o contactos estrechos no hubo contagios dentro de los gimnasios y piletas la cantidad de centros evaluados fue de 600 nosotros ya van a ver una foto más adelante nosotros en noviembre iniciamos las actividades de rehabilitación cardiovascular con adultos mayores por supuesto adultos la mayoría de nuestros pacientes tienen más de 50 años aplicamos el protocolo que nos giró la Federación Argentina de Cardiología a través de infectólogos el Comité de Cardiología del Ejercicio hacemos higiene de las zapatillas al ingreso hacemos higiene de las manos usamos barbijo y trabajamos durante una hora con un 50% de cubos digamos nuestros cupos que eran de 12 por hora la bajamos a 6 o sea trabajamos aproximadamente de 4 a 5 metros cuadrados por cada uno de ellos separados por biombos que permiten de alguna manera y hemos tenido hasta ahora después de 9 meses la oportunidad de decir que no hemos tenido una cadena de contagios dentro de nuestro gimnasio aparte de alertar muy bien a los adultos mayores y ya por sí alertados por la gran cantidad de televisión y por la gran cantidad de contenidos que han brindado todos nuestros agentes sanitarios médicos enfermeros infectólogos epidemiólogos desde que se inició esto saber cuando había un familiar y habían tenido un contacto estrecho quedarse en la casa cosa que hay que decir lo mismo en el club o en cada una de las instituciones educativas estudios médicos recomendados después del COVID concubrir al médico de cabecera aunque haya sido fase 1 porque a veces la fase 1 se transcurre por teléfono y a veces hay cosas que por el teléfono no se informan entonces tenemos que tener mucho cuidado porque de alguna manera el virus existe está pasando y aunque los síntomas sean mínimos y aunque la cantidad de paracetamol haya inhibido los síntomas como el dolor como la fatiga como el cansancio como las teñas todo eso es muy importante reconocer la necesidad de concubrir al médico de cabecera y la figura del médico de cabecera establecer un orden de estudios necesarios si ha habido el electrocardiograma es muy 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 importante para descartar cualquier patología a nivel del músculo cardíaco la radiografía del tórax para certificar o confirmar la salud de la parte respiratoria sobre todo si ha desaturado mucho o si ha tenido fase 2 ni que hablar de la fase 3 la ergometría como lo explicaba hoy es un elemento importante porque lleva la frecuencia cardíaca de 60 a 80 por minuto que tenemos en reposo a 120 140 160 especificando la acción del músculo estriado para detectar anomalías como pueden ser arritmias o tratornos coronarios que puedan aparecer a través de las posibles microembolias que puede haber tenido el músculo cardíaco la espirometría el ecocardiograma doppler cardíaco que evalúa el estado y la contractilidad de los segmentos que tiene el corazón y el laboratorio bioquímico la rutina más algunas precisiones como puede ser la troponina como puede ser el PCR pero que van a estar siempre a consideración del médico de cabecera aunque a veces el paciente saltea al médico de cabecera y viene directamente a nosotros al cardio yo creo que tu experiencia doc también ha sido la misma y de alguna manera nos ha puesto a nosotros en juez de decidir si está bien y por supuesto la vuelta no hacerla antes de los 14 días de edad y en forma progresiva según la pérdida de la capacidad funcional esta es una muchas veces nosotros muchas veces nosotros los médicos que trabajamos en la cardiología y el ejercicio indicamos mucha actividad física pero esta foto lo reconoces a ese cardiólogo de Rosario un gran docente académico que estuvo con nosotros en Villaguay hace muchos años él es Daniel Pisco y la foto de Daniel es muy importante porque viene no de un médico de la cardiología y del ejercicio no de un médico deportólogo viene de un excelente cardiólogo especialista estudioso investigador reconocido a nivel mundial donde él dice que la actividad física es un componente esencial para el control de la salud y en donde debemos defender esos conceptos y donde debemos pelear a diario porque somos el primer agente sanitario somos el primer estamos en primer lugar y somos los agentes que ayudamos a prevenir de una manera extraordinaria los problemas de salud sobre todo en la prevención y tener en cuenta que debemos usar el reglamento que nos impone el distanciamiento social para evitar que el deporte se convierta en una causa de COVID y somos el primer agente sanitario para prevenir las enfermedades no transmisibles a través de la actividad física reduce el número de diabéticos reduce el riesgo de los dislipémicos de los hipertensos de los tabaquistas de los sobrepesados ¿sí? bueno la vuelta a la actividad post-COVID el examen clínico con el médico de cabecera se recomienda completar estudios a saber electrolografía ergometría ecodoplet se tendrá en cuenta la forma en que se cursó la afección asintomáticos asintomáticos leves fase 1 moderados fase 2 severos fase 3 acá estamos realizando una ergometría con mi hijo colaborador en la parte de Ergo programa de rehabilitación cardiovascular en tiempos de COVID acto autorizado por la federación argentina de cardiología que nosotros iniciamos en el mes de diciembre en todo el país no te olvides de tu barbijo tapaboca trae tu propia toalla concurrir puntualmente no venga 20 minutos antes porque si hay un riego es la juntada previa por eso que realmente la llegada al club tiene que ser en horario no asistas si tienes algún síntoma al club al escuela al centro de alto rendimiento si tienes fiebre si tienes tos secas si te duele la garganta si tenés mucho dolor muscular o tenés dificultad respiratoria estos son los elementos que seguimos preconizando y sigo diciendo la pandemia no pasó muchachos estamos en pandemia el norte está preocupado por los rebrotes los rebrotes en nueva zelanda los rebrotes en australia los rebrotes en israel son elementos a tener en cuenta todo lo que le pasa al norte nos pasa después a nosotros a partir del cuarto quinto sexto mes no nos abramos de piernas estemos alerta la guardia bien alta por favor esta es la disposición que tenemos nosotros de los elementos para trabajar con adultos mayores perfectamente caminan hasta 6-7 kilómetros por hora tenemos nuestro profesor Sergio Alfonsini que no lo tengo en la foto pero ayer con barbijo hizo una prueba de 12 minutos a 6 kilómetros y medio y la toleró perfectamente con saturación 98% yo estoy convencido de que el barbijo es posible que previene y que es más una sensación que una dificultad por supuesto que hay algunos de los nuestros que no quieren concurrir hasta que no tengan hasta que no puedan hacer actividad física sin barbijo pero tenemos un cupo altísimo de concurrentes que han aceptado las condiciones y que de alguna manera nos ponen orgullosos yo le quería decir esto esta clase extendida a una hora 40 yo la di hace un par de meses para el Instituto Superior del Club Atlético Estudiantes una institución que tiene el profesorado de Educación Física y está en el en el canal YouTube que tiene el Instituto Superior del CAE porque si hay muchas más cosas que yo puse allí a consideración de ustedes y fue una charla muy muy larga que no es precisamente esta pero esta está ajustada un poco a la comodidad y también al haber tenido que compartir muy bien el momento con María Julia Hortensi sé que ustedes van a tener la oportunidad el jueves que viene de estar con Carla Toso en ese hermoso auditorio bueno en relación a las preguntas que ya me voy a fijar en el chat cómo están qué estudios se deben realizar para volver a la actividad física después de COVID-19 primero tener en cuenta que es muy importante a toda edad y después de haber dejado el pediatra porque es en el único momento y salvo el jubilado que tiene médico de cabecera que le hace la receta a través de la secretaria tener el médico de cabecera el médico de cabecera va a instruir perfectamente todo todo lo que tenés que hacerte si has padecido COVID-19 y sobre todo a todo deportista que después de un año y medio quiere volver a la actividad aquellas ergometrías que se hicieron los futbolistas en febrero del año 2020 hoy no tienen validez esa es la verdad o sea por más que se sientan bien el control anual de un deportista a mayor edad 40, 50, 60, 70 años debe ser en manos de especialistas segunda pregunta ¿es posible una actividad física con barbijo? sí aunque sea por supuesto que es obligatorio en un espacio cerrado en una modalidad de actividad aeróbica es posible el barbijo en la entrada en calor donde hay mayor cercanía porque tenemos en una cancha de baque de pronto 20 haciendo la entrada en calor y hay una distancia muy bien al pasar a la parte técnica al pasar a la parte de circuito hay que dejar el barbijo porque la intensidad de lo que yo mostraba del adulto mayor que trabaja reposo más 20 no es lo mismo que el activo deportista alto rendimiento que trabaja reposo más 150% de frecuencia cardíaca ¿sí? en donde ahí sí el barbijo chupa el barbijo se mete en la fosa nasal y no te deja respirar ¿es posible la actividad física durante el padecimiento de COVID-19? sí es posible tiene que una bicicleta fija una caminata dentro de la casa particularmente ahora con la vacuna la afectación de la capacidad vital es muy mínima entonces la actividad física no la tenemos que hacer si usted no tiene síntomas no es necesario que esté en cama puede estar levantado sentado parado caminando haciendo tareas manuales haciendo labor terapia para sacar el miedo de la cabeza ¿qué refieren los deportistas al volver después del COVID-19? la mayoría de los deportistas refieren un gran decaimiento general una falta de iniciativa una falta de voluntad y por supuesto al iniciar lo que habitualmente hacían una gran pérdida de la fuerza he tenido oportunidad de evaluar jóvenes de 45 50 años que practican maxi básquetbol y que no han podido repetir el 100% de los meds que habían alcanzado antes de la pandemia a dos meses de haber padecido COVID-19 o sea que acumulaban el sedentarismo más haber padecido COVID-19 una ergometría de 1500 kilogramos a 11 meds no poder alcanzar los 900 kilogramos o sea no poder superar los 9 meds es necesario rehabilitar muchos casos de COVID por supuesto sobre todo en aquellos casos que han pasado fase 2 fase 3 en las cuales el virus ha provocado desaturación muy intensa ha provocado muchísimas sintomatologías a nivel pulmonar y en las cuales ha sido necesario también la prescripción de anticoagulantes eso es lo que necesita una rehabilitación y una autorización exclusiva del especialista a volver a la actividad física a mayor gravedad mayor precaución de volver al deporte que hacía bueno en general yo quiero pedir disculpas pero bueno hablé a Giga Red y le dije muchachos habilítenme el internet porque si no me voy a clave ilusión y bueno me dieron enseguida el internet bueno tuve que hacer una maniobra gracias a la municipalidad la pandemia es larga Aníbal ya nos vamos a poder convocar allí en forma presencial a medida que bajen los riesgos vamos a poder estar en ese hermoso auditorio que ustedes están estrenando y que tienen a su espalda y que me parece magnífico bueno quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer a través del chat o de alguna manera compartirlo hacerlo y ya le digo que creo que esta clase queda grabada como venda María Julia también sería bueno que se pueda acercar yo creo que en esta etapa y siempre el contenido educativo Aníbal Ceruti el contenido el contenido educativo es un bien social y tiene que estar a disposición de todos aquellos que integran la comunidad de Crespo a la cual saludo y a la cual para mí siempre han sido un ejemplo y desde hace muchos años pondero la actividad física que realizan en esa localidad teniendo en cuenta el valor ético étnico y la gran ascendencia que tienen de ser una raza con la cual comparto toda la disciplina y toda la obediencia y toda la educación que pueden desarrollar de manera que estoy orgulloso de poder servirte Aníbal y también a vos colega querido con la cual hemos compartido muchos momentos ahí hay algunas preguntas Néstor si querés te la leo dice ¿cómo es posible en casos de los deportes de contacto como el básquet? es inevitable el contacto y luego que se seque la respiración o que se toquen las manos cara etcétera es muy complicado se refiere al juego ¿no es cierto? el básquet ¿cómo se hace en esos casos? ya a ver ¿cómo es posible en casos de los deportes en contacto como el básquet inevitable el contacto y luego se seque la transpiración o que se toquen las caras las manos es muy complicado bueno en realidad con el básquet lo siguiente cuando yo hablaba de 20 en una cancha entrando en calor estaba diciendo que ahí el distanciamiento hablamos del distanciamiento 15 minutos o sea en contacto estrecho estamos hablando de un mano a mano sería peligroso que 6 o 4 jugadores se trasladen a jugar al básquet a victoria porque van a ir en un auto o van a ir 20 en un micro en donde van a ir más de 15 minutos compartiendo una burbuja cerrada el hecho de entrenar el hecho de realizar una entrada en calor con distanciamiento el hecho de hacer el trabajo técnico y el hecho de jugar 5 contra 5 no implica no implica contacto estrecho porque es un espacio muy grande y los espacios cerrados donde se juega el básquet es una gran cantidad de dimensión de aire en donde también hay ventiladores en donde hay extractores eólicos que tienen que ver y con respecto a la toalla tiene que ser personal y el elemento de hidratación tiene que ser personal no tiene que ser compartido para mí hay que poner las reglas tenemos que tenerlas muy claras los profesores de educación física y los médicos asesores de los clubes de donde está el riesgo por eso hice hincapié en el concepto del contacto estrecho por eso es que la educación dice que si el bar está cerrado no puedo ir al bar que está en la esquina y juntarme en una mesa de 4 12 personas a compartir 4 cervezas porque van a ser picos cervezas o sea hay cosas que tenemos que cumplir y nosotros nosotros los profesores de educación física somos los que más sabemos cómo elaborar un reglamento somos la mayoría de nosotros somos jueces hemos cobrado un partido de campo hemos cobrado un partido de fútbol sacamos la amarilla sacamos la roja no es no es difícil establecer el la posibilidad de trabajar sin necesidad de establecer contagio simplemente tenemos que disfrutar lo que podemos no queremos tener siempre más allá esto es una forma a la cual va a volver a cerrarse porque la pandemia no terminó si abusamos de la vuelta y creemos que estamos otra vez en febrero del 2020 le tenemos que señalar que estamos equivocados estamos equivocados las reuniones familiares tienen que seguir siendo por partes no puedo invitar a mis cuatro hijos con mis 20 nietos a reunirme porque vamos allá por más que estemos vacunados tenemos que seguir los cuidados tenemos que aprender a vivir tenemos que preparar a lo mejor a fin de año el gobierno nos pide la tercera dosis tenemos que hacernos la tercera dosis o sea sabemos que en el norte se están haciendo la tercera dosis entonces no ignoremos los conceptos guaralbaque significa tenemos un proceso de llegada que tenemos que respetar con el barrijo un proceso de entrada en calor donde son 20 en una cancha de 23 por 15 donde tenemos que tener cuidado si bien la entrada en calor no dura más de 15 minutos y cuando empezamos el trabajo técnico muy desparramado como decíamos en la escuela ocupando todo el espacio ocupando todo el espacio dejando de hacer ese grupo ese pogo que de alguna manera es el elemento de contagio y cuando juega el 5 contra 5 no hay contacto estrecho porque si bien hay un toque o hay una la finalidad de un tiro de tres o un tiro libre implica que todo está nada más de dos metros mi toalla mi botella mi auto mi casa o sea es duro es duro para los latinos es durísimo por eso por ahí en relación a qué opina el uso del barrijo en niños durante la actividad física mira el uso del barrijo en niños durante la actividad física me parece una oportunidad de que el niño entienda y lleve a su casa el mensaje de que el barrijo es necesario así como el niño entiende que su papá no debe fumar o sea quien lleva el mensaje para que el padre no fume es el niño quien lleva a la casa el mensaje de que el barrijo hay que usarlo en determinadas situaciones yo considero que hay actividades en el patio cuando son muchos los niños que no va a haber ninguna dificultad que la hagan con barrijo sé que hay mucha oposición y sé que mucha de la oposición parte por la posición que tenemos muchos de nosotros los profesores de educación física creyendo que va a haber limitación pero la experiencia demuestra que el barrijo no desatura no desatura y sobre todo si es una actividad de pocos niños y al aire libre en un patio muy grande sin barrijo sin barrijo no apliquemos que el contacto apliquemos recordemos contacto estrecho más de 15 minutos a menos de 2 metros más de 15 minutos a menos de 2 metros ese es el concepto del contacto estrecho ustedes aplíquenlo a cada una de las disciplinas que están ejerciendo que están difundiendo en base a eso adelante porque no podemos dejar de hacer actividad física porque esto tiene que una nueva modalidad por mucho tiempo una nueva modalidad por mucho tiempo y sobre todo compartir entre Riano el mate muy bien los otros días cuando volvieron con el fútbol prohibido ingresar los espectadores a la cancha con el equipo de mate ahora qué pasa otro detalle que tiene que ver con la educación y no es una pregunta qué pasa con el deporte infantil juvenil que solamente entran los jugadores a la cancha qué pasa en la cancha en la cancha de la mayoría de los clubes de hockey sobre césped en Paraná dónde están los padres sentados en un sillón fuera del tejido del club compartiendo mate con los vecinos que están sentados en los sillones en la epa si no podemos entrar porque estamos cuidando el distanciamiento no nos podemos sentar a tomar mate con los padres de una compañera que está jugando con mi nieta al hockey o sea nos falta todavía nos falta mucho para terminar esto y ahí están siguen estando los motivos y las y las y las oportunidades de contagio si no podemos entrar tampoco tenemos que estar viva la pepa fuera del tejido es porque estamos renegando que no nos dejen entrar por eso nos sentamos acá y compartimos lo que no debemos compartir no es así la jugada no es así difundamos esto para que podamos disfrutar del deporte como un bien emocional como un bien social y no como un bien de enfermedad porque falta mucho vos sabés vos sabés que todo lo que falta a partir de lo que se ve y por favor evitemos evitemos un gasto mayor cuánto hemos gastado en terapia intensiva no solamente cuántos decesos sino pongamos en valor el ahorro que podemos significar al Estado y a las obras sociales tratando de no ingresar a fase 2 3 con asistencia respiratoria mecánica y con todo lo que implica la medicación para estar en esa situación así que bueno no hay otra pregunta y yo creo que dice considero que debemos no olvidarnos de la responsabilidad social de cada uno yo creo que sí yo creo que es muy importante seguir educando por eso cuando haya otra oportunidad queridos colegas de la municipalidad de Crenco cuando haya otra oportunidad de poder reunirnos y poder volver a difundir esto con María Julia con Carla con algunos de los profesores nuestros vamos a volver a educar esto tiene que entrar la municipalidad es la célula de la democracia lo que se hace a nivel municipal se tendría que hacer en todos los municipios lo que hacen ustedes en todos los municipios de Entre Ríos ustedes tienen la oportunidad de tener en este momento 40 personas en este chat en este Zoom que van a ser multiplicadores de lo que acaban de escuchar si cada municipio se comportara de esta manera la provincia funcionaría de otra manera la esencia de la provincia es el municipio de la Junta de Fomento y estas tareas tienen un enorme y son de gran contenido y de un bien social enorme no tienen precio no tienen precio gracias Aníbal gracias Seruti muchas gracias por todo y realmente deseamos acá una recuperación pronta que podamos verte próximamente presencial si mira todas las oportunidades compartimos vivimos tenemos una yo creo que yo creo que nos une la vocación docente o sea la vocación docente a nivel médico a nivel profesor es muy importante y es lo que no es lo que no tenemos que es lo que no tenemos que perder nunca porque realmente y sobre todo en pandemia tenemos que ser predicadores de la carne los invito lo escucho habitualmente ustedes lo conocen al doctor Daniel López Rosetti el doctor Daniel López Rosetti es un colega nuestro cardiólogo pero que a su vez está muy abocado a los temas que tienen que ver con la psico-neuro-inmuno-biología anoche escuché a partir de la organización de la sociedad argentina de hipertensión arterial un tema extraordinario con tres moderadores extraordinarios ingresen al canal youtube de la sociedad argentina de hipertensión arterial que la denominación es Saja y escuchen a Daniel López Rosetti hablando sobre el perfil psicológico del estrés el perfil psicológico del estrés excelente nosotros nosotros empezamos hoy a partir de esa charla con Carla y con nuestra psiquiatra Natalia vamos a hacer un resumen de esa hora y media de Daniel López Rosetti y vamos a tener un zoom interno a los cuales si ustedes quieren los voy a invitar para poder disfrutar de lo que realmente necesitamos para una mejor calidad de vida la alimentación el sueño la actividad física la música la socialización todo eso es fundamental y ha sido nuestra herramienta que ha mantenido unido a nuestros grupos de rehabilitación a través del prácticamente desde el mes de marzo que cortamos 13 de marzo cortamos una semana antes 13 de marzo cortamos y volvimos el primero diciendo mantuvimos un chat durante todos esos meses en función de estos ítems en donde participamos todos con videos de actividad física con videos de nutrición con preparación de comida con videos con juegos es muy importante es muy importante en pandemia y es responsabilidad del estado es responsabilidad del municipio aportar todo para que la calidad de vida de esa población esté dentro del marco teórico que corresponde gracias muchas gracias Néstor buenas noches buenas noches a todos los que nos quedan por finalizado muchas gracias hasta luego gracias